Hola, buenas, lo que sea, que sean, buenos días, tardes o noches, en el momento en que este es el video, bienvenidos a un nuevo video más en mi canal y pues voy a jugar ahora este juego que se llama Flip Master, Mini Clip Play Games, si este juego se ve interesante, de hecho ya estuve jugando un ratillo, está divertido, te partes el cuello bien chido, tienes así como que varias opciones, pero bueno mira, vamos a empezar, es lo primero, es como, pues es un juego en el que tienes que dar vueltas, es todo, no más que si está en inglés, pero no le haces, es entretenido de otras maneras, mira por ejemplo aquí doy una vuelta, cada vez están como que mejor las vueltas, ay no 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 no, pero también te puedes caer, mira, puedes apretarlo aquí, haces como un tipo de vueltas bien chingonas, ah y luego vas a, tienes monedas, tienes monedas, déjale abajo el volumen para que me escuchen, pero si tienes como monedas, con esas monedas puedes comprar cosas, y este mi récord ahorita, de hecho, pues eso voy a tratar de hacer ahorita, superar mi récord, es de 368 score, puntos, no, las monedas diferentes, las monedas sirven para otras cosas, pero por ejemplo, estoy viendo que da vueltas chido, ya sé, ya me les ya, mira, ahí vamos a dejar que brinque solo, que agarre vuelo, y no, pero bueno ahí, ahí que agarre solo vuelo, una mortalcilla, una mortal, torcedura, si caigo de, obviamente, si caigo de cuello, o de cabeza, pues me va a poner una torcedura, una torcedura de cuello, ufff, o sea, está divertido, a las personas que les gusten las acrobacias, a mí sí me gustan, no sé hacer, pero pues, a mí me gusta hacer, O sea, me gusta ver, y pues me gustaría saber, aunque me caiga así, es que te imaginas hacer eso, está chido, está divertido Mira vamos a tratar de De dar la mayor cantidad De vueltas posibles Bueno quiero superar mi record Ok vamos a dar vueltas Vamos a dar vueltas 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 Wow voy bien Voy bien voy bien Voy excelente Excelentísimo Ya me Wow Ahí voy ahí voy Ya No Ay fuck Sabía que me iba a madrear Mira bueno Vamos a tratar de hacer la mayor cantidad De vueltas posibles De flips De Mortales Ok Aquí es Una Ok Estamos de acuerdo Ya logro hacer una Ok Vamos a hacer dos Una Dos Perfecto Una Dos Para atrás Una Dos Tres Mira Una Ya me madrid Es que si caigo de cara O de cabeza Pues obviamente Me Me muero No me muero Pero si Me lesiono Y pues tengo que empezar De nuevo Tengo que superar mi record Ya me muero Si o no Pero si esta divertido Osea Este juego La verdad que si me gusto Este De todas maneras Voy a seguir calando Los Todos los juegos Pero Este realmente Si es divertido Osea Y mas Porque tiene Cierto Tipo De Osea Puedes superar Record De flips Mira Oh Fuck Viste Bueno Jump Cinco Metros Y luego Puedes Te agarra Hay veces Que te agarra Oh Vieron Como que me Agarro Lala Wow Ay Güey Si o no Se ve Chido Oh Fuck Se ve Bien Chido Güey Oh Oh Fuck Aquí Solta Y bring Ay Güey Muerto No pasa nada Y luego Ya me muero Miren Luego me puedo Brincar hasta acá Y caigo al suelo Y caigo al suelo Luego Pues puedo hacer esto Acá También Irme Para acá Puedo irme Hacia Atrás Boom In the face A ver Vamos Vamos a Brincar Vamos a hacer Muchos metros No Bueno Vamos a intentar Ahora sí Superar el récord Ahora sí Ya Oh El récord De score Llevamos No Güey A ver Vamos a ver Vamos a ver Cuánto sale Un salto No me da Ningún score Ok A ver Ahora una mortal Creo que a partir De las dos vueltas Son los score Mira Una Dos Sí Ya vi Tengo que dar mínimo Dos vueltas En el mismo Para que me empiecen A dar puntos Dos Tres Y si doy Pues cuatro Pues nada más Pero es el problema Ok Vamos de dos en dos Una Dos Una Dos Una Dos Tres Oh Shit Ok Nuevo Una Una Dos Tres Una Dos Tres Una Dos Una Dos Fuck Ok Esto Ah Vieron Hacer Este tipo De vueltas Es como Más lentas Este Dan más puntos Ok Ya 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 Entendí Ya Entendí Ya Entendí Vamos a ver Una Dos Una Dos Es el problema Que no alcanza A dar vueltas Bueno Pero de Una Dos Una Dos Listo Fuuu Miren La voy a subir el volón Para que escuchen Como se oye Es como si de verdad Estuviera En el gimnasio Una Dos Vuelta 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 Ok Vamos 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 Super Bien De hecho No Vuelta Vuelta Ok Vuelta 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 Ya No Lo Jujuf No No Volta Fue Épico Ok Como Se Pueden Dar Cuenta Esta Muy Intenso Mira aquí le puedo dar train Entrenar Si por ejemplo Quiero mejorar Algo no sé Tuck power Puedo mejorar Balance El centro O sea que no me mueva del centro Tuck power no sé que sea Pero confidence Eso se ve chido Pero pues todavía me falta Tengo son 250 A ver que pondré Que actualizaré Creo que va a ser Este Tuck power Faster Si Y luego lo compras Y empieza a correr Empieza a entrenar Y puedes seguir jugando Mientras que le entrena Mira aquí te va diciendo Que falta Un minuto 44 Para que termine De entrenar Pero te puedes pasar Por ejemplo Así puedes jugar Lo que quiero es brincar Super alto Para alcanzar A dar Muchas vueltas Lo que Lo chido Es que Se dan así Como monos Bueno hasta aquí Lo vamos a dejar El día de hoy Este Está muy interesante Está muy chido Fíjense de hecho Quiero mostrarles Que hay por ejemplo Aquí No 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 Aquí estoy entrenando Pero Se supone ¿Qué es esto? Aquí también puedo comprar Más cosas Pero lo que les quería decir Era esto Que hay por ejemplo Acá Nomás que no me deja Miren También hay mujer Oh Si sabe Bueno Eso les quería decir Más que nada Miren Al parecer Ya se actualizó Hay que jugar por último Wow Diez vueltas Diez vueltas Diez vueltas Son dos Wow Wow Esto es épico Esto es súper épico Tengo que superar Mi récord Men Ya me morí No Tengo que superar Mi récord Men Oh Oh Fuck 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 No Mames Güey Por poco Por poco Y lo supero Güey No No Mames Esto fue épico Más de aquí Lo vamos a dejar Al día de hoy Pues gracias por estar Viendo este video Me agrada Tenerlos aquí Y pues Por mi parte es todo Mi nombre es César Sigan viendo y sigan jugando Estos juegos que yo juego Porque están buenos Y pues nos vemos Hasta el próximo video Sale Hasta luego Hasta luego Yo voy a seguir jugando